Hola gente de YouTube, esta semana les mostraré uno de los antecedentes del fútbol, con origen en Italia. Espero que les guste y me dejen sus comentarios. El calcio florentino es una forma primitiva del fútbol original del siglo XVI en Italia. La Piazza Santa Croce de Florencia es la cuna de este deporte, que comenzó conociéndose como gioco del calcio florentino, juego de fútbol florentino, o simplemente calcio, fútbol. Las reglas oficiales del calcio fueron publicadas por primera vez en 1580 por el conde florentino Giovanni de Bardi, y se diferenciaba del fútbol de carnaval por ser más organizado y menos violento. Como el arpastum de la antigua Roma, se jugaba con dos equipos de 27 jugadores, usando ambos pies y manos. De los 27 jugadores 5 son porteros, y el objetivo del juego era sumar más puntos que el equipo rival. Para esto, se colocaba un agujero en cada lado del campo de juego, y se debía introducir la pelota en dichos agujeros, con lo cual se obtenían dos puntos. En cambio, si se fallaba el tiro, se sumaba medio punto al equipo rival. El campo de juego era de dimensiones similares a un campo de fútbol actual, pero cubierto por arena. Cada encuentro duraba 50 minutos y era supervisado por 8 árbitros. Un árbitro principal, 6 jueces de línea y un maestro de campo, y el ganador era el equipo con más puntos o cache. Al principio, el calcio era solamente para los aristócratas ricos, quienes jugaban todas las noches entre la epifanía y la cuaresma. En el Vaticano, incluso los papas, como Clemente VII, Leon XI y Urbano VIII fueron conocidos por jugar. El deporte no fue jugado por alrededor de dos siglos, pero revivió en el siglo XX, cuando se organizaron juegos en 1930 durante el gobierno de Benito Mussolini, y se disputan torneos hasta la actualidad. Actualmente, se juegan tres partidos cada año en la Piazza Santa Croce, en la tercera semana de junio. La versión moderna permite tácticas como cabezazos, puñetazos, codazos y la estrangulación, pero prohíbe golpes bajosos desde atrás y patadas en la cabeza. Gracias por suscribirse a, el canal. El canal, no es solo mío, es de los 150 suscriptores, y espero que seamos muchos más. Yo solo hago los videos. Pero ustedes los ven, los comparten y les dan like. Muchas gracias, de corazón. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.